Yo le bendiga mis amados, gracias una vez más por estar con nosotros siempre aquí en Doctrina Apostólica. Es un programa que hemos desarrollado con el propósito de poder llevar la enseñanza. Mire, si en algo yo me siento muy cómodo es en poder servir como un instrumento, aunque sea un vaso de barro ahí con rajaduras, para poder llevar la enseñanza. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. En estos últimos programas hemos venido hablando de la armadura de Dios. Por si usted no ha estado con nosotros en estos programas, voy a tomar unos minutitos para ponerlo aquí en autos para que usted se dé cuenta. En su pantalla, usted en el lugar va a poder ver cómo hay un desarrollo, cómo empieza todo con un niño que está gateando, un muchacho, luego una persona, digamos, en su edad que empieza la madurez y por último ya un guerrero. Pero hoy vamos a poder estudiar algo más. Y hemos hablado la última vez del escudo de la fe. Y quiero tocar nada más un poquitito acerca de esto. Pero venga conmigo aquí, lo voy a llevar, porque hoy estamos hablando de la armadura de Dios. Aquí, la armadura de Dios. Y esta ya es la tercera parte. En la primera parte nosotros vimos cómo era importante el cinto, que a uno lo ceñía. Vimos también nosotros la coraza que cubría el corazón. Eso fue en el primer programa. En el segundo programa nosotros analizamos lo que eran las sandalias. Estuvimos hablando de cómo las sandalias podían ser ese evangelio. El apresto dice que nos pongamos las sandalias, que es el apresto del evangelio. Y luego vimos también que nos pusiéramos un escudo, que era el escudo de la fe. Cuando hablábamos del escudo de la fe, vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Vimos que es un don, que es un misterio, que es un rudimento, que el espíritu de fe estaba en nuestros labios. Pero quería solo leerle este pasaje en el escudo de la fe. Dice que en el primer libro de Reyes 14, 26, si tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey, se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Fíjese qué cosa esta. Entonces, dice los escudos de Salomón, entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban en la entrada de la casa del rey. No quería, no quería yo terminar de hablar del escudo de la fe, de este escudo de la fe, sin decirle lo que le pasó a Roboam. Dice que quitaron los escudos de oro y pusieron escudos de bronce. El bronce en la Biblia es juicio. Quitaron la fe, lo que los podía defender, lo quitaron y pusieron una fe fingida. Por eso la Biblia también habla de fe que no es sincera, de fe fingida. Dice que algunos, dice la Escritura, creo que en Tito 1, 15 y 16, dice que para los puros todas las cosas son puras, pero para los contaminados, dice todas las cosas le están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a todas las cosas que tienen que ver con la fe. Hoy, ya que estamos aquí, quiero hablarle a usted de la tercera parte y la parte final de toda la armadura de Dios. Cuando vamos a dedicarnos a hablar, voy a hablar hoy del, lo voy a apuntar de una vez, del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco, el yelmo es el casco. Son seis cosas, hoy voy a hablar también de la espada. Y con eso, más o menos, vamos a poder ir, por lo menos, sabiendo lo que vamos a hablar. Fíjese que dice la Escritura, aquí en este pasaje de Efesios 6, dice Efesios 6, 17, Tomad también el yelmo de la salvación, es el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Pero entonces, yo ahora necesito que hablemos un poquitito del yelmo. El yelmo es el casco, y el casco es lo que cubre la cabeza. Fíjese que para mí es importante hablar del, del yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Porque está hablando de la cabeza, y entonces no podemos ir a la batalla sin casco. Podemos ser diestros con la espada, que voy a hablar en un ratito. Podemos llevar un buen escudo, pero el casco es importante. El casco tiene que cubrirnos la cabeza. Y es que cuando se habla del yelmo de la salvación, dice, ¿sabes qué? Vas a ir a pelear la batalla, entonces tienes que llegar bien, bien preparado. Por si usted no ha visto los programas anteriores, que usted tiene que darse cuenta que qué es lo que estamos hablando. No una enseñanza vacía, que al final no nos deja nada. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de iniquidad en las regiones celestes. Nuestra confrontación como cristianos es guerra espiritual. Y entonces, lo que Pablo hace, y quiero de alguna manera tomarme la mano de Pablo, y tomarlo de la mano a usted para que juntos aprendamos, es que esto me sirve a mí en lo natural, para que usted se pueda vestir en lo espiritual. El cinto es la verdad. Eso usted lo tiene que saber. La coraza es la justicia, ser justo. Cuando nos ponemos las sandalias, es el evangelio del Señor, no un evangelio inventado. Así tenemos que ir a pelear. Pero, ¿cómo tenemos que ir a pelear? Seguro de que la salvación está con nosotros. ¿Por qué es en la cabeza? Porque todos los problemas son en la cabeza. Todas las cosas, fíjese que todo comienza aquí en la cabeza. Ahí están los planes. Uno tiene que tener la mente limpia. Por eso dice Filipenses, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que hay virtud. En eso, pensad, necesitamos limpiar nuestra mente. Necesitamos cubrir nuestra mente. Por eso a la batalla se va con el yelmo de la salvación. Tú eres salvo. Tú la salvación te la regaló el Señor. Y entonces, cuando llevo yo a este yelmo de la salvación, ese casco es, tenemos que ir protegidos de la cabeza. Y tal vez antes de que se me olvide, usted sabe que la Biblia dice, así como piensa el hombre, así es el tal. Si vas a la batalla con cobardía, ni vayas. ¿No se recuerda usted de aquel hombre llamado Gedeón? Gedeón tuvo que analizar a su ejército y dijo el bueno, voy a analizarlo. Todos los que son cobardes, quédense. Porque la cobardía en medio del pleito es como una lepra, es una plaga que se pega y todos van a terminar de cobardes. Se fueron un montonón. Porque no se puede ir con una mentalidad diferente. La Biblia dice que así como piensa el hombre, así es el tal. Si el hombre piensa, no sirvo para nada. Nací para luchar zapatos. No voy a pasar de ser macetero. Yo realmente, mi padre logró muchas cosas. Yo no voy a poder hacer nada. Usted parece en los hombros de su padre sea más. Usted nació con una comisión de parte de Dios. Pero por eso cubramos la mente de los dardos que nos lanzan. Dijo un pensador hace mucho tiempo. Cuando vienen las tentaciones, dice, las tentaciones son como pajarillos. Ahí vienen. Eso es inevitable. Solo cuídate. Fíjese qué cosa. Solo cuídate que no te hagan nido. Por eso, pues si te hacen nido en la cabeza, ponen sus huevecillos y lo terminan destruyendo a uno las tentaciones. Pero por eso es el yelmo. El yelmo de la salvación. Vas a ir a la batalla. Cuidado, que nadie se meta ahí. Es más, ¿Cristo dónde murió? ¿Dónde murió Cristo? En el monte Gólgota. ¿Cuál es el monte Gólgota? El monte de la calavera. Entonces, ¿sabe qué es? Aquí está todo, la forma de pensar. Entonces, en el yelmo de la salvación, encontré que hay algunos yelmos que nosotros tenemos que ver. Pero usted ya vio que el yelmo es para cubrir la cabeza. Y entonces, hay un yelmo. Fíjese que es el yelmo de bronce. Entonces, voy a dedicar hoy aquí para que hablemos un poquitito de lo que es los yelmos. Y es que en primera de Samuel 17, 15, lo que aparece es que hay yelmos, cascos que son de bronce. Y el bronce es juicio. El bronce, como que el juicio es derrota. Como que la mentalidad es que la gente se siente enjuiciada, condenada, se autodestruyen, no se valoran. La Biblia dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero si tú ni siquiera te amas, no vas a poder lograr mucho. Entonces, estos yelmos son las formas muchas veces de pensar. El yelmo de Efraín en el Salmo, uno de los Salmos. Me llama la atención que si se habla de Efraín, Efraín es fructífero. Bueno, hay muchas cosas a decir, ¿verdad? Pero Efraín es aquel que lleva fruto. Es fructífero. Entonces, creo que el yelmo de Efraín sí hay que ponérselo. Porque Efraín también significa fructífero en tiempo de crisis. Y fíjese que como nuestra guerra y nuestra batalla es espiritual. Usted sabe que hay una crisis mundial, económica. Pero nos tenemos que poner este yelmo. Nos tenemos que poner ese casco. Porque si no vienen pensamientos de que todo va a venir mal. Entonces, mejor no oro. Entonces, mejor no ofrendo. Entonces, mejor no yelmo. Y nos llenamos la cabeza solo de situaciones de violencia, de miedo y de terror. Pero mejor hay que ponerse el yelmo de Efraín. Efraín es ser fructífero en tiempo de crisis. Pero mire que la situación está difícil. Yo tengo mi yelmo. No me metes en la cabeza. Mi cabeza está limpia. ¿Por qué? Porque yo no creo en que me va a ir mal por esto o por lo otro. Si yo, mi Dios tiene un reino aparte. Yo soy hijo de un Dios que me provee, que me da bendición. Y que en medio de la crisis me va a bendecir. Cuando vemos algunos yelmos que hay aquí. El yelmo de salvación. El yelmo de esperanza. Pero note que son estilos y formas de vida. La Biblia me enseña a mí, que es lo que yo quiero trasladarle aquí. Es que tal, así como piensa, así va a ser el hombre. Así como piensa. Así como piensa. Así es el tal. Entonces, usted va a ser. Fíjese que uno va a lograr ser. De acuerdo a lo que uno tiene en su mente. Por eso, vas a ir a la batalla. Ve con una buena mentalidad. Vas a ir a buscar trabajo. Ve con una mentalidad diferente. Le vas a decir a aquella muchacha que te gusta. Tú que eres soltero. Ve con una mente diferente. Ve con una mentalidad diferente. Entonces, vea lo importante que es ir a la batalla. Sabiendo que vamos a. Si vamos a ir a pelear contra la pobreza. Nos ponemos el yelmo de Efraín. Y decimos, nosotros entendemos que podemos tener victoria en tiempo de crisis. Bueno, déjeme avanzar un poquitito ya aquí a la. Porque me quedan dos o tres cositas que decir. Y el programa va caminando. Pero, cuando llegamos a ver algunas cosas. Y yo quiero que vaya ahí a su pantalla un ratito. En lo que yo tomo un poquito de té aquí con usted. Dice ahí en 1 Samuel 17, 38. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza. Y lo cubrió con una armadura. Mira, David se ciñó la espada sobre sus ropas militares. Trató de caminar. Pues, no las había probado antes. Y entonces, David dijo a Saúl. No puedo caminar con esto. Pues, no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Ah, Dios santo. Creo que voy a regresar un poquitito aquí. Entonces, David le dice. Ponte toda la armadura. Pero la armadura de Dios. Hay que ver qué armadura se pone uno. Esto me habla por un momento, ¿sabe qué? De cobertura. Porque aquí, adentro de este guerrero, hay una persona metida. Y cuando David iba a pelear, le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Ponte toda mi armadura. Dice que se puso el cinto de Saúl y se lo ciñó. Se puso la espada y quería ir a pelear. Pero David se sentía que no podía caminar. Se puso la sandalia. Se puso la ropa. Se puso la cobertura de Saúl. Y Saúl, dice la escritura, que ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Y note que es un yelmo de bronce, un yelmo de juicio, de condenación. Entonces, esto me habla a mí de cobertura. Y yo te dijera, ¿qué armadura tienes puesta? Porque si es la armadura de Saúl, ni caminar vas a poder. ¿Sabe qué dijo David? Mejor me la voy a quitar, gracias, rey. Pero yo creo que David era inteligente. David dijo, estas son las ropas de uno que ya ni el Espíritu de Dios tiene. Porque en primera de Samuel 16, 14, le quitaron el Espíritu de Dios a Saúl. Este fue ungido, pero ya no tiene nada. ¿Por qué entonces David sí recibe la ropa de Jonatán, la armadura de Jonatán, y no recibe la de Saúl? Porque esto me habla a mí de cobertura. ¿Quién es el que te cubre? ¿Qué unción tiene el que te cubre? Porque si es unción de malestar, de regaños, de señalamientos, de aprovechamientos, de manipulaciones, así va a ser el que se la pone. Entonces, para mí es importante, por eso dice que nos pongamos toda la armadura, pero hay que saber la armadura de quién hay que ponerse. Avancemos un poquitito más, porque tengo que, este es el último programa que tengo sobre las armaduras de Dios. Y fíjense que, entonces, por primera vez, ponga esos ojitos ahí en el verso 17 de Efesios 6. Dice, toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ahora nos toca hablar un poquitito de la espada. Pero note algo que es importante. En todo lo que hemos hablado, hemos hablado de cinto, de coraza, hemos hablado de sandalias, de escudo, de yelmo. Pero la espada es el único de los elementos que hay aquí que es ofensivo. Los demás son defensivos. Esto ya es para ir a pelear, ¿verdad? Esto ya es para ir a combatir, para ir a combatir. A ver, entonces, ahora que empiezo a ver sobre la espada, esta es la palabra de Dios. Entonces, déjeme ver qué tengo yo por aquí, que es importante. La palabra de Dios, esta es la espada. Pero note que este hombre se ha vestido ya. Vas a ir a la batalla espiritual, vístete con toda la armadura. Tienes que vestirte con toda la armadura. Y todo ha sido defensivo, el cinto. Que se ponen la coraza, se ponen las sandalias. Usted ve que hemos hablado que se pone también el yelmo. Que empieza a desarrollar. Pero la espada es el único elemento que es, ya no es defensivo, es ofensivo. Esto sirve ya para erradicar a los enemigos. Y entonces, yo no le estoy a ir. Tengo en la mano esta espada. Verá que es una espada para que uno pueda enseñarlo mejor. Pero la espada es la palabra de Dios. La espada no es que usted salga a pelear con la gente, sino es con la palabra. ¿Cómo derrotó el Señor al diablo la primera vez allá en el desierto? Le dijo, ¿sabes qué? Escrito está. Tres veces le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, para nosotros, ¿sabe qué? La palabra de Dios es lo importante. Entonces, la espada es la palabra de Dios. Nuestra espada, cuando nosotros vamos, es la escritura. Por eso lo tengo que tomar, porque yo no quiero que usted va a andar con espada en la mano. No son heridas. Esta es nuestra espada. Aquí está, esta palabra tiene espíritu y es vida. Con la espada, con lo que esto, fíjese qué cosa está. Que la espada, lo que nosotros la tenemos que llevar no es en la mano, es en la boca. ¿Se recuerda el espíritu de fe? Porque Jesús lo que le decía es, escrito está, escrito está. Y entonces, me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque en los días de Saúl, no había herreros. Fíjese qué cosa. Dice la Biblia que en los días de Saúl, solo Saúl tenía espada. Solo Saúl y su hijo Jonatán. ¿Sabe qué hizo? No le daba a la gente lo que él tenía. Él guardaba sus secretos. Esta Biblia es para mí. Este mensaje lo guardo para mí. ¿Sabe qué? Él solito quería tener espada. Y yo aprendí algo de mi pastor y yo lo bendigo, el apóstol Sergio. Porque de que yo lo conocí, él lo que hacía era, lo que tenía, lo daba. Lo que tenía, lo daba. Herramientas que tenía para estudiar, nos las daba a nosotros. Por eso es que usted puede ir a nuestra página, www.venecer.hn. Ahí hay Biblias, ahí hay comentarios. Tómelo de gracia, tómelo de gratis, porque de gracia lo recibimos nosotros. Nosotros tenemos que, ¿sabe qué hacer? Llenar. ¿Cuál es mi deseo? Darle espada, darle palabra. Porque esta es la herramienta que está aquí para poder vencer. Y fíjese que, fíjese qué cosa está. Cuando vi yo en la Escritura, me di cuenta que, ahí en la pantalla usted puede ver en 1 Samuel 13, 19. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. Pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Fíjese. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. Pero no tenían espada. Entonces, aquí hay que hablar algo. Lo importante, ¿sabe qué? Dios Santo, ¿sabe qué es este programa de doctrina apostólica? Este programa es el programa de los herreros. Este programa es para que usted haga su espada. Este programa es para que todos nosotros podamos estar armados con la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo vi los herreros, si yo le pudiera poner, por ejemplo, a una escuela de enseñanza, le pondría a los herreros. Los herreros de Dios. Porque los herreros de Dios, ¿sabe qué es? Los que hacen espadas. Yo quiero enseñarle a que cada uno logre tener su espada, la pueda desarrollar, la pueda tener. Porque en los días de Saúl, ellos no tenían espada. Solo él tenía. Pero David le daba espada a todos. Hay que ver si uno como ministro es como Saúl. Que esto no se lo doy a nadie. Este es mi libro. Aquí saco algunas cosas. Ese es Saúl que no da nada. Pero nosotros tenemos que ser como David. Lo que tengo aquí está. A mí me enseñaron que mientras yo me vaciara, Dios me iba a dar cosas nuevas. Y entonces, si usted se da cuenta ahora, lo que hay es que en el tiempo de Saúl no había herreros. Ojalá que algún día puedan decir que en nuestro tiempo sí hay herreros. Si hay gente que pueda. Ahí en la pantalla usted mira cómo están haciendo. Esto es hacer las espadas. Note que no se podía hallar herrero para que no hicieran espadas ni lanzas. El enemigo, ¿saben qué está interesado el enemigo? Que el pueblo de Dios no se vista de toda la armadura de Dios. Tú puedes ir a pelear. Imagínate que vas así como este guerrero. Pero entonces solo te vas a ir a defender. El evangelio, ¿sabe qué parece? Que a veces estamos en un lugar solo defendiendo, orando y que el diablo no nos ataque. Y que por favor, solo defendiéndonos. Pero ¿cómo podemos atacar? ¿Cómo podemos nosotros ir adelante? ¿Cómo podemos ser gente de conquista? ¿Cómo nos podemos acercar cada vez más y más, ¿sabe cómo? Con la palabra de Dios. El secreto es la palabra de Dios. Prosperados por la palabra. Fíjense que Josué dice, no me voy a apartar ni a derecha ni a izquierda. Pero la palabra de Dios la voy a tener, ¿dónde? En mi boca. Cuando el Señor viene y destruye al anticristo con la espada que está en su boca. Ahora no es con las manos. Claro, para ponerlo biológicamente, ponemos ahí el escudo y la espada. Pero para el cristiano, la espada se lleva en la boca. Para mí hablar de la palabra de Dios, hermano, es lo más importante. Tenemos que entender cómo se van desarrollando todas las cosas en Dios. Y sé que estoy casi terminando. Fíjense que le quiero leer este pasaje. Joel 3.10 dice la escritura. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil fuerte soy. Entonces, note algo que en este tiempo dice, forjad espadas de vuestras rejas. Era un pueblo que solo se dedicaba al arar y a podar. Pero ahora dice, de vuestros arados saquen espadas y de vuestras podaderas saquen lanzas. Entonces, ¿sabe qué es? Ya no solo trabajar y defendernos, que avanzar, trabajar, que de ahí mismo se saquen las espadas y arados. Entonces, cuando enfrentamos esto, yo voy a hablar un poquitito de cómo se obtienen algunas cosas. Cuando David iba a quedar de rey, andaba huyendo, pero no tenía espada. Y entonces David fue y fue al templo. Y entonces David viene y David lo que hace para obtener espada es que David come del pan. Come del pan sacerdotal. Y entonces el sacerdote le dice, ¿sabes qué? ¿Ya comiste el pan? Sí. Ok, entonces ahora quieres una espada. Sí, qué mejor que me dé la espada de Goliat. No hay ninguna tan grande como esa espada. Alguien dirá, pastor, ¿y dónde conseguimos la espada? ¿Dónde vamos a conseguir esta tremenda espada? Comiendo el pan de la palabra. David comió el pan de la palabra y salió dotado de una espada. Me recuerdo yo que hubo un sueño cuando Gedeón iba a ir a combatir. Y el pueblo que iba a combatir soñaron, dice, y vi un pan de cebada que venía cayendo de las montañas y derrumbó todas nuestras casas. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Lo interpretaron. Esto no es más que la espada de Gedeón que va con nosotros y que viene y nos destruye. Cuando yo hablo de Gedeón, déjeme darle un consejo a todas, a todos los que nos están viendo, es para pastores también. Hace algunos años el Señor me mostraba algo que fue muy importante. Porque cuando uno hace un equipo, cuando uno hace un ejército, uno tiene que proveer de armadura espiritual, verdad, justicia, el evangelio, la palabra de Dios para ir a atacar nuestra, con la mente puesta en que podemos lograrlo. Pero me llamó la atención que cuando iba a Gedeón, ¿sabe qué decía Gedeón? Bueno, vamos a ir aquí por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Yo recuerdo que hace por lo menos unos ocho años, predicando en el templo anterior, Dios me dio un mensaje acerca de esto. Y entonces yo tuve que definir a muchos de la congregación y les voy a decir, vi que algunos, no, les dije, hermano, yo no estoy endiozando a nadie. Pero aquí es por la espada de Jehová y por la espada de Germán. Y yo sabía que tal vez no lo iban a poder entender muchos, pero traté de explicarlo lo mejor posible. Entonces tú en tu congregación, yo no sé cómo se llama tu pastor, pero eres la espada de Jehová y la espada del nombre de tu pastor, para hacer un ejército con toda la armadura de Dios. Si tu pastor se llama, qué sé yo, Pascual, es por la espada de Jehová y por la espada de Pascual. Y vamos para adelante, porque vamos en unidad, porque todos vamos a llevar espada. Vamos a estar unificados en la doctrina, vamos a estar unificados en la palabra de Dios. Hay que labrar las espadas. Y fíjese que veo yo que un apóstol con espada era Pedro. Pedro, el movimiento apostólico de Pedro era con espada. Pedro, un apóstol, y lo que tenía Pedro era espada. Pero Pedro convirtió su espada para forjar el campo, porque Pedro fue de los que abrió la puerta de la fe. Pedro fue los que empezó a poder sembrar. Fíjese qué cosa, Pedro tenía su espada y la convirtió en una reja de arado para empezar a labrar el terreno, a preparar el terreno, para que luego viniera la semilla. Unos siembran y otros cosechan, pero Dios es el que da el crecimiento. Pedro es un sembrador, pero más que eso es un preparador de la tierra. Pero la espada apostólica lo que realmente hace es que se convierte en arado para arar, para que otros después vengan también y cada uno tire su semilla, crezca y pueda desarrollar. Por eso, vistámonos de toda la armadura de Dios. Nuestra tarea apostólica es sembrar, agarrar, que esta espada se convierta, ¿sabe qué? En un arado, al revés. Y agarrar en el suelo y empezar a arar, 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 una y otra vez, arar y arar y arar, para que cuando llegue la palabra de Dios, como una semilla, pueda germinar en cualquier país y en cualquier ciudad. Ahora, fíjese que usted ve preparado a toda la armadura de Dios. Usted lo mira que lleva las cosas que usted puede ver ahí en la pantalla, ahí o en la pizarra. Tiene un cinto que es el cinto de la verdad, el cinto de la fidelidad, una coraza que es la justicia, ser justo, las sandalias bien puestecitas que es el evangelio completo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada que es con lo que uno va a atacar. Pero quiero tomar estos últimos minutitos a ver cómo estoy aquí con lo que tengo preparado. Pero quiero hablarle también de algo que para mí es importante. Usted mira a este hombre bien armado. Usted dice en la Biblia que se vista con toda la armadura de Dios. Pero lo he dicho en los dos programas anteriores, yo no sé si usted los vio, pero ¿ya se dio cuenta que va totalmente preparado? ¿Ya se dio cuenta que agarra la espada, pero ¿y la espalda? Cuando nosotros miramos la espalda, la espalda, en la armadura de Dios no te puedes cubrir la espalda. En la armadura de Dios no hay manera de cubrirse la espalda. Esto significa que en la armadura de Dios tienes que ir siempre para adelante. Y que en la armadura de Dios no puedes dar la espalda porque quedas descubierto. ¿Qué significa eso? Que te pongas una mentalidad diferente, que te des cuenta que aquí no hay quien te cubra. ¿Qué secreto los de Dios? ¿Qué tremendo es el Señor? Dice el Señor, si vas para adelante y peleas, yo estoy contigo. Si tienes esa mentalidad de que el yelmo de Efraín, que a donde vayas, aún en tiempos de crisis te voy a fructificar, yo voy contigo. Congregaciones van por la espada de Jehová y por la espada de su ministro, yo voy con ustedes. Ya no esperen la nube donde ustedes pongan su sandalia, que es el pie del evangelio, yo voy a ir con ustedes. Pero nunca me den la espalda, le voy a dar la espalda a usted un ratito. Nunca me den la espalda porque aquí no hay protección. Si me das la espalda, ¿sabe qué es eso? Eso es apostasía. Eso es que uno va en pos del Señor y decir, Señor, ya no. Mejor me regreso por el mundo. Mejor me regreso por las tentaciones. Mejor me regreso porque hay un yugo desigual, una mujer ahí que me gusta. Mejor te dejo, Señor, porque no me has enriquecido. Mejor te dejo. Y la Biblia dice, y si volvieres atrás, no se agradará mi alma. ¿Cómo nos miraremos espiritualmente? Vestidos así, insisto, toma toda la armadura de Dios. No se puede ir descalzo, no se puede ir sin cubrirse el corazón, no se puede ir sin escudo a pelear, no se puede ir sin la cabeza cubierta, no se puede ir con un arma, solo irnos a defender. ¿Qué tipo de ejército sería solo ir a defender? Mire, hasta en el fútbol, hasta en los deportes. Si nuestra mentalidad es, me voy a ir a defender, seguro que vas a perder. Tu mentalidad tiene que ser vencedora. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso nada me va a separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Ni ninguna cosa creada me separará del amor que es en Cristo Jesús. Pero, ¿y la espalda? ¿Será que esta enseñanza te sirve para que te des cuenta que le estás dando la espalda al Señor y ahí no estás protegido? ¿Por qué no te va bien en todas las cosas que haces? ¿No será que le estás dando la espalda al Señor? Yo creo que hemos aprendido un poquitito en todo lo que es la armadura de Dios. Dios, yo quiero que en estos segundos finales podamos nosotros ver que tenemos que labrar nuestra propia espada y desarrollar. Sé que hay muchos que están comenzando su vida como niños espirituales. Usted los puede ver ahí en la pantalla. Sé que hay muchos que están gateando en Cristo Jesús. Estos hay que tomarlos y llevarlos a la iglesia. Sé que algunos son jóvenes y que tienen problemas de rencillas, de pleitos, de celos. Algunos están empezando a desarrollar, pero Dios lo que quiere es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que también no vayamos solo a defendernos, que tengamos todos espada. ¿Qué es lo que yo quiero? Hacer herreros y que cada uno se pueda hacer su espada. Por hoy le agradezco y póngase toda la armadura de Dios para que pueda enfrentar los dardos del enemigo y todas sus batallas y sea más que vencedor. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Gracias. 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 Gracias.